hola amigos del canal vamos con la receta de hoy hoy vamos a hacer unas carrilleras unas carrilleras de ternera en salsa de vino de vino tinto y para ello vamos a utilizar lo siguiente en este caso he cogido dos carrilleras ya las tengo limpias limpias y ya les he echado sal y pimienta cebolla me da igual bueno no es que me dé igual se puede hacer con cebolla roja o cebolla blanca en este caso como no tenía roja he utilizado la blanca pero a mí me gusta hacerlo con cebolla roja pimiento rojo y pimiento verde puerro y unos ajos luego utilizaremos nuestra sal del himalaya ya sabéis que siempre utilizo esta sal un vasito de vino tinto y nuestro aceite de oliva y sin más preámbulos vamos con ello voy a empezar a hacer una receta en esta en una cazuela normal vale para sofreírla y para poner las verduras y luego ya cuando llegue el momento de cocerla sí que lo pasaré a la olla a presión porque la carrillera es un es una carne dura y tiesa y entonces hacerlo como digo yo al plof plof tardaría mucho empiezo echándole un poquito de aceite como os he dicho las carrilleras ya las tengo con sal y pimienta y solamente sería dorarlas aquí pero sí que es cierto que a mí me gusta dorarlas mucho vale me gusta bueno pues eso que peque que peque un poco de más que de menos me gusta que quede bastante turradito por decirlo así vamos a echar con una y dos vamos a dejar un poquito y ahora simplemente lo que hacemos es y dorarlas muy bien voy a subir un poquito más el fuego al fuego vale aquí voy a coger el tenedor que tendréis por aquí y aquí les dejo las echado con un poquito el aceite frío tenía que haber esperado que se calentase el aceite pero bueno este sería el primer el primer paso dorarlas muy bien aquí de acuerdo voy a empezar a dorarlas y antes de empezar a echar la verdura vuelvo con vosotros y os digo cómo es el segundo paso bueno ya estoy aquí más o menos he tardado como unos 10 minutos en dorarlas ya veis que están bien doraditas bien doraditas por todos los lados a mí me gusta siempre dorarlas mucho vale una vez que tengo ya las carrilleras doraditas ahora que procedo a echar todas las verduras primero bueno yo creo que el orden de los factores no altera el producto pero bueno yo os sigo mi mi orden he hecho el ajo he hecho la cebolla me encanta la cebolla en este tipo de salsas así que el puerro porque suaviza muchísimo si os fijáis no he hecho zanahoria porque para mí la zanahoria endulza demasiado la salsa y entonces la evito bastantes bueno bastantes veces no muchas y el pimiento rojo y el pimiento verde no os asustéis porque veis mucha verdura ya sabéis que esto se queda en nada y ahora que voy a hacer esto voy a sacar un poquito a la superficie mis carrilleras voy a dejar aquí que esto se haga bien vale voy a echar un poquito de sal a la verdura luego rectificaremos pero bueno ahora de momento le voy a echar un poquito de sal la sal del himalaya no nos habla tanto como una sal llegada como una sal marina aunque vosotros muchas veces penséis que le estoy echando mucha sal no no lo creáis si os gustase el picante sería el momento también de poderle añadir un par de guindillas a mí como no me gusta el picante y buenos no en casa no comemos cosas picantes pues no se lo he hecho y punto pelota no pasa absolutamente nada bueno aquí podemos hacer dos dos cosas una cerrar y tapar la cazuela que yo lo voy a hacer la voy a tapar para que vaya sudando la cebolla y se vaya haciendo al menos unos cinco o diez minutos luego ya abriré la cazuela y seguiré haciéndole con la cazuela destapada y ya será el momento cuando le añada el vino una vez de que el vino se haya embebido entonces ya el siguiente paso sería pasarlo a la olla a presión y seguir el proceso allí bueno vamos a esperar que se haga bien toda esa verdurita y luego volvemos bueno han pasado 20 minutos he estado revolviendo un poquito y ahora vamos quiero que veáis cómo está la cebolita bueno las verduras en sí mirar cómo están súper blanditas súper blanditas están genial así que vamos a proceder con el siguiente paso ya veis lo que encogen como digo yo lo que se embeben las carrilleras parece que al principio son grandes citas y luego se quedan se quedan en nada vale voy a echarle primero un poquito de pimentón dulce si queréis le podéis echar picante insisto pero como a mí no me gusta pues de hecho dulce vale siempre me gusta echarle un poquito vamos a darle aquí una voltecita me gusta el colorcito que luego le aporta y el saborcito bien lo tengo ahora que hago nuestro vino vino tinto ya veis el vasito qué voy a hacer ahora voy a dejar que hierva un poco necesito que se evapore todo el alcohol vale pero que quede el aroma entonces un ratito voy a subir un poquito el fuego que hierva cuando haya hervido un poquito el siguiente paso ya me veréis que he introducido todo esto en la olla a presión y empezaremos con el tema de la olla a presión de acuerdo pero nada un ratito hirviendo y luego ya nos vamos con nuestra olla a presión enseguida volvemos ya estoy de vuelta fijar como fijaros cómo va va quedando así esto que ya el color ha cambiado que ya está oscurito ya tengo la olla preparada y voy a pasar todo a la olla a presión con el fin de terminar el paso ahí vale pues voy a ello y ahora voy a echar la verdurita poco a poco lo malo de esta cazuela que estoy usando es que no tiene asas entonces es un poco complicada para manejar pero bueno aún así como me encanta la utilizo siempre bueno ya veis que lo voy echando todo voy a cambiar ahora voy a pasar esto para acá y esto para acá y voy a terminar bueno creo que no lo no lo veis ahí quizás si lo veáis voy a volcar esta cazuela en la olla a presión espero no quemarme y no meter el trapo evidentemente vale pues lo tengo bien ahora voy a echarle un poquito de agua porque tengo que cubrir tengo que cubrir las carrilleras o casi cubrir ya os he dicho antes que cuesta un poquito cogerlas así que lo primero que voy a hacer es las voy a tener como unos 20 minutos a los 20 minutos abriré y en función de cómo estén si están blanditas o no están blanditas pues procedo a volverlas a poner otro poquito más bien antes de cerrar la olla a presión he hecho una pastilla de caldo de carne para potenciar un poquito el sabor y ya está lo tengo luego ya al final ya rectificaremos sal o lo que haga falta de acuerdo pues nada ya simplemente cierro la olla a presión y nada que suba la válvula y contamos más o menos unos 20 minutos para empezar luego si vemos como os he dicho que no están hechas pues volveremos a ponerlas venga pues aquí está bien han pasado unos 30 minutos mirar cómo está vale vamos a sacar primero las carrilleras las vamos a poner en esta cazuelita y luego pasaremos por lo con la batidora la salsa venga voy a ello vamos a rescatar la primera voy a quitarle todo lo que pueda las verduritas no pasa nada si se queda alguna verdurita la verdad es que eso no me preocupa en absoluto y una veis que se quedan en nada crees que has comprado unas carrilleras hermosas y al final resulta que llevamos que no es nada de nada bueno ya he abierto la olla a presión he sacado las carrilleras y ya las tengo en esta cazuelita más o menos las he tenido alrededor de 30 minutos ahora lo que voy a hacer es pasar con la batidora esta esta salsa y enchufo la batidora y esto va rapidito la pongo a tope para que se haga que se haga vale ya la tengo ahora la salsa está muy pero que muy líquida entonces ahora es cuando la tenemos que poner aquí a hervir entonces voy a un drapo para limpiar la vitro pongo esto aquí vale ahí y ahora he hecho la salsa veis que es muy pero que muy líquida ahora lo que necesito es que esto cueza ahí un buen rato que se embeba la mitad de la salsa que me quede una salsa gordita así que en este proceso estamos luego os diré más o menos cuánto tiempo he tenido la salsa cociendo pero yo calculo que como mínimo media hora vamos ya os digo yo ya está he puesto el fuego encendido el fuego y ahora que cueza luego probaremos la sal y rectificaremos de sal si hiciese falta pues bueno media hora es más o menos lo que ha estado hirviendo la salsa veis que se ha reducido bastante la salsa antes estaba por aquí veis la marca y ha bajado casi dos centímetros es una salsita gordita y tiene este color así oscurito marrón oscuro que a mí es el color que me gusta pues nada ya la tenemos terminada voy a apagar el fuego y en cuanto se templo un poquito emplataré pero bueno ya están nuestras carrilleras terminadas espero que os haya gustado la receta y espero que la dejéis en casa para vuestra familia y Gracias.